Esto es de mañana, desde las 7, un equipo profesional que se levanta con ustedes llevándoles noticias, informaciones, análisis, comentarios y entrevistas para que usted amanezca y comience el día debidamente informado. Bueno, y precisamente a esta hora, en este momento, le corresponde a Yerjan la Antigua darnos su opinión acerca de un tema que él elige y trae aquí. ¿Qué pasó? No, lo veo riendo. Sé que será lo que tiene. Porque me gusta, ¿verdad? Estos ambientes que se dan de debate, que son muy interesantísimos, incluso más con el televidente, que es tan eufórico. Y qué bueno que la gente pueda expresarse y hacer uso de ese derecho que tiene, democrático, de expresar su pensamiento. Ayer me decían, mira, no estoy peleando con Yerjan, como que... No, no, la gente debe saber que nosotros somos profesionales todos y que lo que hacemos aquí no es más que debate de ideas, nada personal, jamás. Ni siquiera con los televidentes que a veces llaman a agredir. No, nunca. Quiero tratar un tema que ha estado en San Francisco de Macorís en la palestra en los últimos días y es con relación a una maestra que está siendo acusada de agresión sexual a una menor de, según mi información, que tiene entre tres y cuatro años. Naturalmente los nombres se omiten por cuestiones legales. Ahora bien, yo quiero tratar este tema por lo que involucra en sentido del derecho, de lo que tiene que ver con lo que hablaba el maestro, amado José Rosa ahorita, del Código Procesal Penal, que es un código que tiene garantías de los derechos fundamentales de las personas. Pero, ¿qué pasa? A veces nos queremos dejar llevar del populismo y de la cultura del tránquenlo y de la cultura de odio y de la cultura de venganza que tiene la sociedad en una gran parte y entonces cometemos errores o interpretamos las cosas de la manera no más correcta. ¿Y por qué yo digo esto? Porque a esta maestra, de nombre Carolina Antigua, Karina Antigua, que es de la comunidad del cercado, de donde yo soy nativo, y no voy a hablar con relación a ella porque yo soy de allá, sino porque la conozco. Pero tampoco porque la conozco la voy a defender jamás. Yo aquí no voy a decir si es inocente o es culpable. Esto lo determinará un juez en juicio, en primera instancia, en apelación y luego en casación en caso de llegar. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero plantear aquí, llamar la atención de las personas que están involucradas en los procesos penales? Es aplicar la ley. A aplicar la ley. A esta muchacha se le lleva a conocersele una medida de coerción luego de estar varios días apresada y le dictan, le resolutan, tres meses de prisión preventiva. Y tú dices, tres meses de prisión preventiva. ¿Y cuál es el hecho? Supuestamente es agresión sexual a una menor que según nuestras informaciones, ya el legista dijo que la menor no fue penetrada, sino que tenía como una pequeña laceración que se puede provocar rascándose o con cualquier cosa. Y tú dices, pero ven acá, que una mujer agrediera sexualmente a una niña y que realmente la niña no tiene una penetración, una cuestión, que lo que tiene es una laceración, según es información. Y entonces el juez tiene tres meses de prisión preventiva. Ponme ahí, Israel, por favor, la primera fotografía que te mandé, que es el propio Código Procesal Penal que establece en su artículo 15 el Estatuto de la Libertad. Y yo no pretendo aquí venir a darle clase a nadie. No. Yo pretendo aquí decir lo que yo aprendí en la universidad y lo que dice ahí. Sí, que a mí me enseñaron, y me lo re que te enseñaron, me acuerdo yo que hacían énfasis en eso, que toda persona, y esto también es un derecho constitucional, tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Y dice ahí, claro y preciso, y eso no está en interpretación, las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal o de otros derechos tienen carácter, léelo Israel, excepcional. Óigalo, lo voy a repetir. Las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal o de otros derechos tienen un carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que trata de resguardar. Pero por Dios, y cuando usted investiga a esta muchacha que es, primero, maestra, vamos a comenzar por ahí, maestra, que tiene hijos, que tiene un domicilio cierto, que toda la comunidad la conoce y que ahora mismo le está defendiendo, ella se tapó la cara, incluso yo a ella le aconsejé que no lo hiciera. ¿Saben por qué? Porque es que no está acostumbrada a eso. Señora, a cualquiera le da vergüenza que lo tengan acusando de una vaina. Si tú estás acostumbrado a... Y uno se... Y uno... Las cámaras... Intimidan, impactan. Tú ves una cámara al frente a ti, tú metes un lío, eso impacta. Tú vas a ejercer el derecho. Sí, sí. Y sé que me voy a llevar a muchas frustraciones. Bienvenido al mundo del ejercicio. Sí, yo sé que me voy a llevar a muchas frustraciones. Pero yo estoy haciendo un llamado, precisamente. Ojalá y no te dedique al penal porque vas a sufrir más decisiones de la Cuestra. Pero yo espero que, por favor, los jueces, caramba, vamos a aplicar la ley porque yo digo esto. Mira, Yerlian, mira, Yerlian, el problema de nosotros no es el código. Y te digo que no es el código. No, no, claro que no, porque el código es claro. El código es una... Está cargado de derechos y libertades. El problema son los actores del proceso penal. Y eso lo vengo diciendo incluso en el momento en que yo era parte de los actores del proceso penal. Yo te voy a decir una cosa. Cuando tú encuentras un sistema en el cual ni siquiera lo que tienen que aplicarlo lo entienden debidamente, hay que persignarse. Como dice la gente, persignarse. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Los fiscales y los jueces creen que la prisión preventiva se impone cuando hay peligro de fuga y eso no es así. Claro que no. La prisión el peligro de fuga, lo único que el peligro de fuga determina es la obligación de establecer una medida de cohesión y la prisión preventiva solamente se impondría en el caso de que razonablemente, razonablemente, no fuera posible, no fuera posible que él y el imputado se sustraiga al proceso con otra medida que no sea la prisión preventiva. O sea, cuando tú dices, la única salida que tengo es meterlo preso. Pero en este país nos han acostumbrado a que si no hay preso, no hay proceso. Claro. Y eso es un... Entonces, la mayoría de la gente ahí afuera, por eso yo digo que la sociedad es hipócrita, porque cuando me afecta a mí, entonces, qué malo es el código, pero cuando me beneficia, qué bueno es el código. Yo lo que estoy llamando es a la aplicación de la ley. Ponme la otra fotografía que te mandé a Israel, que es el artículo 226 del Código Procesal Penal, que establece las medidas de coerción, por Dios. Y dice, son siete. Dice ahí, la primera, presentación de una garantía económica, a lo que la gente le llama fianza. La prohibición de salir del país sin autorización del juez. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada. La cuatro, la obligación de presentarse periódicamente al juez o ante una autoridad que se designe. La otra, muchacho. La cinco, la colocación de localizadores. Aquí prácticamente no se usa. Sí, hay una compañía en la capital. pero es complicado porque sale más costoso. No solamente es complicado, lo costoso que sale. Sí, lo costoso. Cobra creo que son cuatro mil dólares de entrada y una cantidad mensual. No digo. La número seis que ustedes ven ahí, que es el arresto domiciliario, ya esa comienza a limitar derechos. Con eso hay que tener cuidado. Pero todas limitan derechos en realidad, pero el derecho que limita es más fuerte. Exacto, es más gravosa. Pero la última, que la prisión preventiva, por Dios, incluso, fue tan inteligente el legislador que la puso de último, de último, indicándote que esta es... La última ratio. Claro, que cuando tú pases todo esto, sin ninguna de esas te aplica, entonces tú aplicas la prisión preventiva. Pero ustedes saben cuándo es que se aplica la prisión preventiva. Cuando, precisamente como decía, cuando ya tú no tienes... Cuando no seas razonable, que con otra medida el tipo no se vaya a ir. Lo único que me queda es esto. Claro, o cuando la persona te representa un peligro. Claro. ¿Cómo? El tipo está amenazando, el tipo está amenazando, por ejemplo, a la mujer con matarla y la mujer puso la denuncia, ahí hay un peligro. Y si hay elementos, si hay elementos que vinculen al sujeto con el hecho, entonces tú dices, este hombre o esta mujer que está amenazando de muerte al otro me representa un peligro, déjame entonces momentáneamente si realmente los hechos lo vinculan, dejarlo bajo prisión preventiva mientras tanto para evitar una desgracia o para evitar que destruya pruebas. Pero esta muchacha, esta muchacha, Karina, que todo el mundo la conoce, que saben, por ejemplo, que es de la comunidad del cercado, que si van allá y preguntan dónde ella vive, se van a dar cuenta dónde vive, que incluso tiene hijos. ¿Cómo es posible que le impongan tres meses de prisión preventiva cuando hay otras medidas igual efectivas, igual de efectivas y que son menos gravosas que eso? Creo, creo que nosotros tenemos que comenzar a cambiar a cambiar este sistema, no solamente decir qué para afuera que van los del PLD, también tenemos que comenzar a exigir que se aplique la norma como está establecida. El sistema no lo podemos cambiar, ¿tú sabes qué es lo que hay que cambiar? La mentalidad. La mentalidad de los que están aplicando la ley. Oye, déjame decirte esto para que tú tengas una idea y el público televidente también. Yo he ejercido en dos sistemas, yo he ejercido en el sistema del viejo código de procedimiento criminal, que era el sistema antiguo, arcaico, troglodista, autoritario, todo lo que tú quieras. Pero en ese sistema la ley 1014 planteaba que aquellos delitos, las acciones consideradas penales pero de tipo correcional, como por ejemplo la violación a la ley de tránsito, cuando alguien chocaba y mataba a alguien con el vehículo de motor, eso era correcional y todos los asuntos correcionales la fianza era obligatoria. Hoy día en este sistema que es de más libertad, más democrático, más todo lo que tú quieras, hasta por un caso de 241, bueno, de 241 ya no, sino de tránsito, por un caso de tránsito donde no hay muerte, te dan prisión preventiva, tú sabes qué cosa más terrible, en el sistema viejo tú hubieses estado 48 horas después en libertad, en este te meten preso que es el de más libertad. Para terminar con mi comentario, suponiendo el juez, suponiendo el juez que Karina representaba un peligro de fuga, para ustedes terminar eso, la propia ley le indica, y yo no estoy dándole clase a ningún juez aquí, yo estoy diciendo lo que yo creo porque creo que se equivocaron ahí. Lo primero que hay que determinar es qué es el arraigo en el país de la persona, qué tiene su familia, qué tiene sus hijos que incluso andan ahí con ella y su familia y la comunidad tiene arraigo, lo que tiene que ver con la pena imponible a esa persona, caramba, tenemos que tratar tenemos que tratar de olvidarnos de esas pasiones sociales que se desbordan y tratar de aplicar la norma en función de un derecho moderno, tú sabes lo que dicen muchos jueces, lo que pasa es que a los jueces lo cancelan por soltar, no por trancar. Buenos días. Se fue. Compartiendo imágenes alusivas a este caso y defendiendo, asumiendo que ya la maestra es culpable, o sea, no hay un juez que haya determinado que esta señora cometió ese acto para usted decir o afirmar de que aconteció y así no. Ese es un estigma que la va a seguir, el agua derramada no se rompió. pero que la propia la propia ley dice que no pueda haber, la prisión preventiva nunca puede convertirse en una pena anticipada. Supongo que Karina haga esos tres meses y si después resulta que es inocente, ¿quién le devuelve esos tres meses? Nadie. Los tres meses no. El daño moral. Buenos días. Vamos a escuchar una llamada que tenemos. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día. Carolina. Sí. A las cinco frente a la junta, ¿verdad? Sí, a las cinco frente al parquesito de los mártires. Ah, ok, ok. Vestido de negro. por la llamada. Vestido de negro. ¿Y por qué te llamó la pregunta de la Carolina? Pero verdad. Porque como ella que ha estado dando la información. Y como ella es de Alianza País, él piensa que también está convocando. Pero que a menos. ¿Y por qué llamó a Carolina a preguntarle eso? No, porque él vio que yo estaba orientando en ese sentido. No te vayas por el otro lado, Yerjan, que te conozco.